Su hijo estuvo metido en un accidente grave en que murió una persona y hay muchas personas que piensan y yo entre ellos que a lo mejor el hecho de tener un padre tan poderoso como usted, tan influyente, tan rico, de alguna manera le permitió a ese niño quedar libre. Usted en algún momento dijo, mi hijo no mató, pero mintió. Quisiera saber cómo ha afrontado esta situación difícil. Mira, siento que tú, usted, entre los que creen eso, pero lo peleamos después fuera de cámara. En el caso de nuestro hijo, efectivamente, él fue a este lugar, a unas ramadas cerca de Curanipe, pero este hombre no tomaba y por eso andaba manejando. Claro, era joven, en fin, estaban un poco eufóricos, presumo, y a la vuelta apareció este hombre en medio del pavimento en una curva difícil que tenía dos o tres faroles a cada lado con las bolletas quemadas que fueron cambiadas al día siguiente, Santiago. Y ellos, en fin, se enfrentaron con este hombre, andaban en un jeep pesado, un parato viejo de esos que han mucho fierro, y que lo arreglaba y lo atornillaba y lo pintaba. Bueno, y mataron a ese hombre casi en el acto. En menos de 10, 15 minutos, el pobre hombre estaba ya muerto. Y ellos, mi hijo y sus amigos, llamaron a la policía y llamaron a la ambulancia, seis, ocho o diez veces. Y no fue la policía, y no fue la ambulancia. ¿Y por qué? Porque por eso, en esa misma noche, había habido otro accidente a un kilómetro de distancia. Entonces la policía le contestaba, ya fuimos. Esperaron dos horas, aparecieron ahí dos testigos, que, interesantemente, habían visto a este pobre hombre muy borracho, bordeando el camino, orillando el camino, y dijeron a este hombre, lo van a terminar matando. Y lo agarraron cada uno de un brazo, y lo llevaron a donde él decía que vivía, que vivía por ahí cerca. Y de repente este hombre se zafó de ellos, con un gesto así violento, cruzó la calle, venía el jeep por la curva, y lo atropellaron y lo mataron. Y estos chiquillos, que se escondieron detrás de unos arbustos, después, por influencia de un pariente de ellos, que parece que había sido juez, los convenció de que tenían que testificar, y decir que lo habían visto. Y aparecieron otros dos testigos, que relataron lo que habían visto. Ahora, que yo sea tan poderoso, bueno, no me siento nada de poderoso. Segundo, que yo sea muy rico, tampoco es para tanto, y te puedo asegurar que yo contraté un abogado completamente común y corriente, para que hiciera una defensa. Yo no contraté ninguna de las estrellas del firmamento, hice una defensa normal y corriente. El asunto fue visto por alrededor de 30 jueces distintos, porque tuvo dos juicios casi en paralelo. Ahora, esto de los dos testigos que habían mentido, la verdad es que no me acuerdo de ese aspecto, pero creo que tiene que ver con que ellos en algún momento dijeron que el accidente lo había causado una camioneta que había pasado por el lugar. Y ese era el testimonio falso. Y bueno, pero no tenía nada que ver con el hecho de que el hijo que conducía, no dejaron morir al hombre a la orilla del camino. ¿Por qué dice usted que mintió a su hijo? ¿Por qué mintió? Llego a eso, como tú me haces una pregunta difícil, tengo que matizar. Ellos trataron de que el hombre fuera atendido. Lo grave en la situación es dejar al hombre botado que se desangre y se muera solo. Eso es lo grave. En fin, lo grave es desde luego atropellarlo, pero luego de atropellarlo, dejarlo tirado es que otro se entere y lo vea. Bueno, eso es aún más grave. Eso se llama abandono, una dejación imperdonable. Y ellos, al contrario, estuvieron llanos a someterse a la policía y por eso trataron de llamar a la ambulancia y no lo consiguieron. ¿A dónde viene la mentira? Que luego de dos horas y de ir ellos a la comisaría a denunciar el hecho, mi hijo no dijo, yo iba manejando. Esa es la mentira. Y bueno, organizar un linchamiento judicial como el que se organizó en torno a mi hijo. ¿Por qué? Porque era hijo mío. ¿Quién lo organizó al fiscal? No, los fiscales se dieron un banquete. ¿La prensa? La prensa, pues la prensa y yo era presidente de un partido de derecha. O sea, era un bocado cardenal para destruir. En el juicio, la fiscalía se dio un banquete de estupidez. Llegaba un fiscal que no se amarraba los cordones, los zapatos a la sala. Papas natas, literalmente. Que fue acusada a la fiscalía de persecución judicial por un juez muy de abajo, no por la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema, que también intervino por asuntos procesales. La juez, persona que yo nunca vi y ni he vuelto a ver, nunca la he visto, no sé ni siquiera cómo se llama, pero que me admiró, oye, por lo serio de su análisis, una mujer sencilla, le dijo al fiscal, pero ustedes, señores, ¿cómo ignoraron el testimonio que ofrecían los teléfonos de estos niños que habían llamado a la policía y a la ambulancia? Y el perito, en el segundo juicio, contestó, es que queríamos ayudar un poquito. O sea, la fiscalía usó pruebas falsas. Esos fiscales deben haber sido destituidos completamente. Como yo estaba hasta más arriba de los crespos ya con todo el asunto y tristes y aborreados, no perseveramos en eso. Pero ahí debió haberse hecho un escambiento muy serio de estos fiscales. Por lo demás, el esquema ese se ha repetido porque como estos fiscales ven muchas series americanas, creen que los fiscales son candidatos a cualquier cosa después, lo ven como una plataforma de lanzamiento. La familia, la hermana y otras personas fueron a la televisión a denunciar que esto había pasado y que usted prácticamente lo había comprado a la viuda al pagarle, no sé, 10 o 12 millones de pesos. Eso es una mentira. O sea, la hermana esta que se compró un vestido negro para la locación, dirigida por un abogado de apellido Bulnes. Gonzalo. Sí, que es Pierre de Tuna ese. Que les cobraba incluso el peaje a sus patrocinados. Bueno, ella movía esta acción, pero fue excluida de la acción porque no tenía derecho. Y la mujer del pobre señor Canales, que no vivía con él, tenía una hija con él. Y efectivamente yo le organizé a la hija una pensión por no sé si 18 o 20 años para que pudiera seguir sus estudios. Porque este hombre, el difunto, que era un hombre de vida bastante irregular, estoy diciendo fino, sin embargo le daba una cierta cantidad de dinero todos los meses. Entonces nosotros quisimos suplir lo que hacía el difunto. Y eso fue todo lo que hicimos. O sea, ¿no hubo un pago de 10 millones? Yo, mira, no te miento, pero yo sé que a esta gente lo que se le ayudó fue con la hija para que la hija pudiera seguir sus estudios. Eso es lo que recuerdo nítidamente. Y no me estoy corriendo, pero hace de esto... ¿Y eso significa un pago de qué, 50 mil? No me acuerdo el monto, pero una cantidad... Pero eso se le ha seguido pagando. Sí, se le ha seguido pagando. Mientras llegar a mayoría de edad. Cuando yo le hice la pregunta respecto de lo que yo pensaba, lo que yo pensaba era en función de lo que realmente es usted. Es una persona poderosa. Es una persona influyente. Y eso no tiene nada de malo. O sea, Chile está lleno de personas que son influyentes, que son ricas y que son poderosas. Entonces, no estoy mintiendo ni imputándole nada personal, pero es una realidad. Si mi hijo tiene un accidente o yo lo agredo, es distinto que lo agrega un señor cualquiera que lo agrega un periodista que trabaja en la televisión. Entonces, lo más probable es que me vayan a hacer también pebre por yo haber hecho lo que hice, aunque a lo mejor mi responsabilidad sea bastante limitada. Por eso se lo planteo, porque es, como antes mencionabas, en otro contexto, es un ejercicio de realidad. O de cálculo político. Yo no digo que tú estés haciendo ese cálculo. Pero se creó una situación, una tenaza muy simple. Este hombre, mi hijo, iba borracho, perdido, mató a un hombre que iba caminando por la verma, inocentemente, y luego arrancó del lugar. Ley Emilia. Ya. Todo eso es mentira. Enseguida, cuando empieza a resurgir la verdad a pesar de la capotera mediática, porque todos opinaban, y cuando empezó a acreditarse la verdad, gracias a la gestión de esos jueces, con los cuales no tuve absolutamente nada que ver con ninguno de los jueces intervinientes, yo te ruego que me crean. Bueno, este hombre y sus amigos fueron declarados inocentes en todas las instancias, absolutamente en todas, a pesar del encarnizamiento de una fiscalía. A mi juicio corrompía. Yo espero que esos pájaros hayan salido de la fiscalía, porque no son personas como para promover la aplicación de las leyes en Chile. De alguna manera... Y que yo fuera... Espérame, todavía tu alcance. Que yo fuera poderoso, bueno, eso explica la inflación que hubo en torno al tema. Si ahí, a un kilómetro de distancia, ocurrió que iba un tipo en una camioneta, ese sí que iba completamente huasqueado, y atropelló una parejita, y la mató a ella o a él, en la vereda, en un lugar poblado, urbano. ¿Tú os oyó hablar de ese caso? Sí. Bueno, ese día, al otro día quizás, y dos días después, punto. Nada, este pobre chiquillo nuestro sufrió por el hecho de que yo tenía figuración política. Yo no sé si el hecho de mudarse acá tuvo que ver también con eso que ocurrió y que golpeó a usted y a su familia. Ahora, que nos golpeó, vaya que nos golpeó. O sea, lo que se hizo ahí es una destrucción de la personalidad, táctica muy conocida. No solo entre los totalitarios, también entre rivales políticos. Destrucción de la personalidad, la mía y la de mi hijo. Y efectivamente, a mí me hizo sufrir mucho. Ahora, yo, por suerte, terminaba mi periodo como presidente de Renovación Nacional, esto ocurrió en septiembre, y yo terminaba en marzo del año próximo, del año 14. Nosotros habíamos comprado esta tierra siete u ocho años antes.